¿La canción qué? Bueno, es una canción muy fuerte, muy, muy fuerte, porque no habla simplemente de algo de que se terminó la relación, sino que la persona se está despidiendo y le está diciendo... No, no entiendo nada. ¿Otra vez? Puede hablar hasta de un suicidio. No me voy a ir tanto a ese extremo. Es un huevo. Flojera, yo no quiero. No, no me voy a ir tanto al extremo. No, dame cosas concretas. Déjate de pelique. Concreto. Estoy despidiéndome de una persona. ¿Por qué? Porque... Una persona, su novio, cualquier cosa. Algo, amor fuerte. Amor fuerte. ¿Y? Pues... ¿Por qué se va? Cambio de opinión. ¿Quién? La persona, mi pareja. ¿Por qué? No sé. Silencio. Simplemente me dijo que era el destino y no... Dime por qué. Otra vez, otra Dalú y otra María Fernanda que le saca la vuelta al nombre. ¿Por qué? ¿Por qué te dejaron? Porque está con otra persona. ¿Y por qué te cambió? Porque le resultó mejor a la otra persona. ¿Y por qué? ¿Mejor en qué? En todo. ¡Ah, carajo! Usted no sirve para nada como pareja, ¿o qué? No, en serio. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el choque? ¿Te dejó por todo? O sea... Pues me dijo que no quería estar conmigo porque resultaba inmaduro, porque era artista. Ah, ¿te lo dijo así? Sí. Pobrecito. ¿Y qué más pasa ahí? Y pues nada, me siento mal. O sea, siento que no... Era la única persona que yo creía que era mi apoyo en la vida. Me forjé mucho como a depender de esa persona y entonces se fue. ¿Cuánto duró con ella? Como año y medio o dos. ¿Y qué siente en este final? ¿Siente liberación? ¿Siente dolor? ¿Siente culpa? ¿Qué siente? Dolor. ¿Dolor? Sí. ¿De orgullo o dolor porque sí lo ama? Dolor porque sí lo ama. Ok. Vamos a verte. ¿Estás preparado con algo? ¿Poderoso o mentiroso? Sintió la verdad, ¿verdad? Sí. Usted también. Usted también. Mañana quiero ver perfección. Dennis. Cinco, cuatro, tres, dos. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelvo a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que suplique, no me abandones. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí. Si eres lo que yo pido, ¿de qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión. Por más que suplique, no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba. Tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la vida? Con nota, bueno, me voy a presentar, yo soy Jacqueline. ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿Y? Están sinceros, ¿qué tenés la cara de...? Pues es que el principio fue muy bueno, para mí fue muy bueno, muy bonito. Pero después como que se fue desconectando. Sí, poquito a poquito te desonectaste. Cuando empezamos el reto un poco caliente. ¿Al principio? Sí. ¿Otra vez quieres apantallar? No. O sea, se está pasando. Te dije que estaba muy alta, que con medio tono bajo estás bien en este caso. ¿Tú quieres continuar con eso, sí? Es que ahorita la ensayé con el profesor y me salió, pero como que ya me siento cansado. Pero... Es jueves. Sí, yo sé. Ya estás grandecito. Ya sabes la regla del juego, Denis. No quiero que fracases, ni tú, ni nadie. Entonces, ese es el momento exacto para decir, me la juego o no me la juego. ¿Ok? Cuanto más que te preparen la canción con medio tono bajo para mañana. Digo yo. Yo lo haría. Ok. Pero es una opinión. Ahora, lo demás es mentira, porque estás... A mí la canción, ¿qué te da? ¿A ti qué te da energéticamente? Platícame, ¿qué te da? ¿Esto que acabas de hacer para ti te satisface o estás...? No. Entonces, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí en la canción? Pues, en el inicio sí me estaba conectado, pero de ahí con lo vocal, pues, ya me empecé a distraer y perdí la conexión. Bueno, yo no pido aquí vocal. A mí el vocal aquí me vale tres kilos de pepino, más IVA. Con vista al mar. Con vista al mar. Y con un poco de sal. Me vale. Yo no... Aquí no checo cosas de voces. Mañana están los maestros para eso. Yo me ocupo... Para mí... Esa es la parte historiónica. Es el poder. Entonces, a ver, a mí lo que me da esta canción es crechendo, 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 pero de una desesperación hasta que termines, ¿de qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la vida? No es... Entonces, se convierte esto en un... No siento nada, pero se escucha bonito. Y usted bien peinadito, con buen vestuario y ya está. Es lo que justo, lo que no quiero de Denise. ¿Te acuerdas de Los Miserables? De la obra de teatro Los Miserables. Sí. ¿No? De ese look. Que no hay nada que presumir. Es todo quedar, ¿no? En la barricada. Todo quedar. Como el niño este que muere en la barricada, ¿no? Todos se quieren mirar, ¿no? Eso es lo que yo necesito de ti. Ese instante. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve? Te subes ahí arriba. ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve si no estás tú? Entonces, es un crechendo de la montaña. ¿De qué me sirve? 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 Al final te disparan energéticamente y... Eso puede ser una solución. No estoy hablando del cuento de hadas que se inventan. ¿De qué me sirve? ¿De qué me dejo? Ya estamos en prepa, ¿no? ¿En qué facultad? Entonces, necesito carga emocional. La semilla que hablé la vez pasada. ¿Cuál es la semilla emocional de esto? ¿Me explico? Y velo creciendo. Vamos a hacerlo otra vez. No te gastes la voz. No me interesa. Quiero la emoción. Que vaya creciendo con inercia, con lógica. Déjate las manitas de siempre, el ojito de siempre. Estoy sufriendo. No. Y reinventate. Eres ese niño de los miserables. Más de una vez. Eres ese niño de los miserables. No hay ropa. Está roto todo. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve? ¿Ya me entiendes, Denis? Quiero que entres en esa circunstancia. No, quiero que te veas. Quiero que sientas tu alma. Quiero ver tu alma en esa canción. Pura. No quiero poses. No quiero poses de nada. ¿Qué es lo que le decía la señorita Dalu? ¿Me vas siguiendo emocionalmente? Sí. Dame ese. Dame eso otra vez. Esta no es una silla. Es un pedazo de bloque. Vamos a cantarlo así. Tu pareja está del otro lado de la trinchera. No sabes qué va a pasar con él. No sabes qué pasó. Es solo para ayudarte. ¿Me vas siguiendo? Sí. Vamos a ver esa carga. Ok. Reinvéntate. No existes. No existes. No estás. Eres un alma. Que va a entrar en otro cuerpo para interpretar esto y para buscar algo. ¿Me entiendes? Inténtalo. Cinco, cuatro, tres, dos. Estoy a punto de emprender un viaje. Con rumbo hacia lo desconocido. Bien. No sé si algún día vuelvo a verte. Bien. No es fácil aceptar haber perdido. Caos. Por más que suplique, no me abandones. Dijiste, no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo. Escucha. Pues creo no habrá otra ocasión. Por más que suplique, no me abandones. Dijiste, no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la... ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Sin ti ya la he perdido. ¿Extrañaron la mano? Escuchen, ¿extrañaron la mano en algún momento? No. ¿Usted la extrañó? No me desconecté de su cara. Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Alguien extrañó su coso, su mano? No. ¿Su pelo, sus... ¿Alguien extrañó algo? No. ¿Supiste lo que diste? Eso es poder. Eso es verdad. ¿No tiene mano? Pero usted la bajaba todo el tiempo. No quiero. No quiero. Yo soy solo. 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 ¿Por qué no? Entonces ponerles trajes bonitos significa que se van a distorsionar porque se creen que una pinche tela va a cambiar su manera de interpretar. No quiero. Eso es un adorno social. Lo que interesa es el animal que llevamos dentro y cómo lo transmitimos. Eso es lo importante. Ya que nos da bonito la estética y los colores. Que lo hagan. Son de cosas extra. Es el poder que tenemos. Es lo que realmente vale. Y lo que la gente va a percibir de nosotros. Sí. Eso se llama el poder de la verdad. No quiero verte una vez más, Denise. No quiero. No quiero. Tu esencia cantando es más poderosa que lo que tú piensas que tienes que interpretar con las mismas manitas y piecitos. No, señores. No. Hay que entrar ahí. Y hay que empezar ahí. ¿Me van siguiendo o no? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo sentiste tú? ¿Qué sentiste? No soy prensa. Contéstame la verdad o me voy. ¿Qué sentiste? Sí, sentí pesado. O sea, el sentimiento. Y era muy pesado. Cambió totalmente lo que hiciste al principio de esto. Localmente yo no les toco nada. Y ya está. Tengo los mejores maestros para eso. Pero esto, esto no sale con una historietita de amor de cinco por ocho. Esto es trabajar con poder. Con energía pura. Lo que pocos intérpretes en el mundo hacen. Y que nada me haría más feliz de verlo, alguno de ustedes, que sacar esa escuela y que la llevar a otro nivel. Sí ha habido, por supuesto que ha habido intérpretes, pero hay pocos. Que ven que con cantar y físicamente que se vean bien, o ropita, o 125 mil bailarines. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? Sentir. Sentir. Volver a conectarse con el sentimiento. Realidad. Hiperrealidad. 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 La palabra es hiperrealidad. Flor de piel. Naturaleza. ¿Qué tiene que salir así? Pero eso me enojo con los críticos, cuando buscan cuadradito y cuadradito. No quiero cuadradito y cuadradito. Sí, valores de producción se aplauden. Bien, es un show de televisión. Pero en la esencia, lo de ustedes es lo que marca y lo que trasciende. ¿Ya me entiendes? Ya, que te pongan traquecito. Sí, está bonito. Qué bien. El último que veo. ¿Me estás siguiendo? Sí. Necesito ese poder mañana. Recreado. Vete a esas imágenes. Las historias ya pasaron por el ABC de ustedes. Ahora vamos a la esencia pura. Y luego la magia de saber cuándo mirar. Cuándo mover. Usted está vendiendo. En el caso aquí, no estoy moviendo. Y cuando llegue a mover la mano, es algo. No es moverla por moverla. Como usted con las interpretaciones, ¿no? Con todas las imágenes. Son diferentes. Se toca así. 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 O sea, hay muchas maneras de tocar. Porque nada más así. No es su caso. Entonces, esa es la recreación de la verdad. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es saber lo que estamos haciendo. No tirar canciones a lo bobo. No quiero eso, Denisse. No lo quiero. Me voy a vomitar el domingo si los veo así. No quiero. Esa es energía pura. Esa es el poder. ¿Tiene dudas? No. ¿Cuál fue la diferencia de lo que sintió a lo que sintió en la primera pasada? Es el mismo personaje. Pues es que sentí que no necesité tanto, como poner tanto, ¿me explico? Simplemente como dejarme fluir. No pensar tanto lo que voy a hacer o lo que voy a sentir, sino simplemente dejar que pase. Porque en la primera, la primera vez estaba pensando en qué iba a pasar, qué sentir, qué poner, dónde mover. Y en la segunda, pues no. Es que no hubo fugas. Exactamente. No manches. Voy a ir a ver si la niña Angie está bien y si puede venir a darle. Yo chequeé hace rato y se sentía muy mal. Cuando fui al baño. ¿Ya estaba el doctor con ella? Ya había ido el doctor con ella, pero se sigue sintiendo muy mal. Se le dijeron que solo reposara. Vamos a dejar que descanse entonces. Platiquen con ella de esto que acabamos de ver. Es fundamental. ¿Qué dudas tienes? ¿Cuál fue la diferencia? Tráete una silla y tráeme una a mí si eres tan amable. Estás parado. ¿Cuál es la diferencia de la primera pasada con usted a la segunda pasada? La primera pasada tenías unas imágenes que no eran lo suficientemente poderosas. O sea, cuando ya fue la segunda pasada. Imágenes, niña.